Amigas, amigos, hoy vamos a hacer una receta espectacular. Se trata de un pechito de cerdo o un costillar de cerdo. Tengo ya varios adelantados, pero quería enseñarles este crudo que está precioso. Y además de esto, la receta les digo es muy especial. Vamos a utilizar como base el whisky. Y vamos a platicar con Roberto Díaz, que él es un creador local, un artista. En fin, tiene muchas facetas también como empresario. Sin embargo, hoy vamos a platicar específicamente de la labor que está haciendo para promover el Museo Submarino. No te pierdas esto, prepa la cocina y cocina con Callejo. ¿A dónde tú vas? No te pierdas esto, prepa la cocina y cocina con Callejo. ¿A dónde tú vas? No te pierdas esto, prepa la cocina y cocina con Callejo. ¡Cajón! Entonces mira Roberto, esta es la pieza que vamos a cocinar Ya adelanté una que se está cocinando con la misma receta Lo ideal de esta preparación es que la marinada dure lo más tiempo posible No si fuera de un día para otro mucho mejor, pero mínimo cuatro horas Entonces la receta básicamente es El costillar de cerdo lo vamos a marinar en whisky Que el whisky ayudarle a un toque especial porque se flamea de alguna manera Incluso lo vamos a flamear al final Esta es una combinación de ajo molido, chile molido, paprika Este es solo paprika, sal, la que ustedes quieran En este caso siempre recomendamos la flor de sal Le vamos a poner un toque de una sal ahumada Y ajo, mucho ajo y romero Estos son todos los ingredientes que le vamos a poner Entonces una cosa que es súper recomendable en el caso del cerdo siempre es Cortar esta membrana que está aquí Esta membrana que está aquí y sale de manera muy fácil Ayudado de algún papelito Porque esa membrana le impide a la carne cocinarse de una manera digamos uniforme Y se, a veces se, se, pues se enchueca digamos para decirlo de una manera coloquial Todos los días se prende un algo nuevo Así es Entonces le quitamos esa membrana En este caso Y en este caso Lo puedes hacer igual con la, con la res También quitarle esta membrana Y cortar, efectivamente sí Y cuando cocinas en cocciones rápidas Colocas la carne, perdón, el hueso dando a la parrilla ¿La sal? Sí ¿Y es al gusto? Al gusto Sin que sea demasiado Y bastante No, sí, ponle bastante Sí Ponle bastante ¿Toda la sal? Sí Sí ¿De los dos lados? No nada más de ese lado Solo de ese lado Y este también sin ningún problema Puedes, este, dejarlo tapado con una fina capa así uniforme Oye huele riquísimo Sí ¿Pica? Muy poquitito Muy poquitito La verdad es que no pica Muy bien Sí Me encanta cocinar Sí, me habías platicado Sí Y es que nos gusta comer Pues sí Yo creo que los mejores cocineros son los gourmets Sí Y este ponle un poquitín Un poquitín así como si casi lo salaras Es más para darle más colorcito Porque ese sí es paprika pura Y le da un color rojo más intenso Aquí yo te voy a dar con un ingrediente Que es súper importante Que es el ajo Ese lo Ese lo vamos a triturar Ni siquiera le vamos a quitar toda la piel Lo que estaríamos haciendo es la marinada, ¿no? Es una marinada Y el romero El romero este sí Ayúdame ¿Quién es el alerio? Mira Así, para atrás Como a contrapelo, digamos, ¿no? Romero fresco Si no tiene romero fresco Le pueden poner romero seco Pero siempre el aroma de las cosas frescas es ideal, ¿no? Sí No tiene comparación Ahora, un truco O pequeño tip que deben de saber Es que esta preparación es para cocinarse a fuego muy lento Entonces lo que hicimos en el asador es poner carbón solamente en la mitad Y la pieza Ahorita van a ver cómo la ponemos La vamos a poner de la carne Dando hacia el asador En donde no hay carbón Para que haya un fuego envolvente Y a fuego lento Para que quede mucho más suave Entonces, sí, este es el ingrediente, digamos, estrella Que es el whisky ¿No sacaste la receta? Por ahí me la fusilé Sí, está muy agringada, ¿no? Está muy agringada Sí No podría ser Sí Borbon o scotch En fin, ya dependiendo, ¿no? La idea es dejarla ahí marinando bastante tiempo Yo ya tengo una adelantada Y lo que vamos a hacer ahora es irnos al asador directo A donde tú vas No te pierdas esto Prepa la cocina y cocina con Callejo A donde tú vas No te pierdas esto Prepa la cocina y cocina con Callejo A donde tú vas No te pierdas esto Prepa la cocina y cocina con Callejo Cancún Sí Pero para que fuera más englobador, que fuera más incluyente de todas las posibles áreas donde vamos a estar presentes Lo dejamos en el Museo Subacuático de Arte Ok, ¿qué es? Es un museo de arte contemporáneo que está abajo del agua, es un museo submarino Claro Está abajo del mar Pero monumental además Monumental, hoy tenemos 516 esculturas hundidas, tres salones de exhibición diferentes Sí, de un tamaño además espectacular Espectacular, ¿no? Y ahora estamos produciendo gigantes, piezas monumentales Porque vimos que las que se hacen de molde de personas se pierden muy rápido los rasgos Ok Y que era lo que hacía el artista original que tuvimos en Musa en 2009 Es un proyecto que ha ido creciendo evidentemente Así es, empezamos con nada obviamente Sí Y en un año ya teníamos tres Y cuando nos dieron los permisos del parque marino para poner 1300 esculturas 1300 En 12 lugares diferentes, es un museo Así que hagamos un esfuerzo por tener colección, diferentes artistas, salones de exhibición Claro Curaduría, consejo directivo, todo lo que un museo normalmente tiene Y bueno, tiene un fin también, entiendo, de compromiso con el medio ambiente Sí, nació como el arte de la conservación Esa es nuestra frase que nos describen tanto en valores como en misión ¿Por qué? Porque el parque marino, que son tres polígonos protegidos por la CONAM La Comisión Nacional de Áreas Protegidas Sí Recibe casi un millón de visitantes al año Claro, eso implica una presión Una presión sobre los arrecifes naturales Por el bronceador, porque los buzos y primerizos patean Claro Todos lados no tienen control Y todo eso daña, daña el arrecife Esta colección de corales se encuentra en 8 mil, en 15 mil kilómetros cuadrados De los cuales solamente el 5% tiene vida, vida coralina Porque hay pasto marino, hay diferentes especies ¿Cómo se puede visitar? ¿Qué maneras hay para visitarlo? Hay diferentes formas, la más recomendable es buceando Porque entras en contacto muy cercano de las piezas Y es muy fácil, está a 8 metros de profundidad Es una alberca grandota Claro Está en la bahía de Isla Mujeres donde se puede practicar el buceo Entonces es muy fácil Y todos nuestros miembros aliados puedes hacer la reservación De hecho Musa te contacta y te hace la reservación para que puedas ir Hay prestadores de servicios que te hacen el tour Exactamente, y buscamos los que nosotros decimos que son certificados Que colaboran con el medio ambiente Que tienen calidad en su prestación de servicios Y que también colaboran con Musa Ahora, una pregunta clara, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo se financia? Bueno, originalmente salió de Procodes De un patrocinio que es a fondo perdido de la CONAM Para proyectos que se dedican a la conservación También hubieron recursos privados de diferentes personajes De un fideicomiso que tenía 90 mil dólares y que era tripartita Y no se podía utilizar porque no nos habíamos puesto de acuerdo Entre Náuticos y Isla Mujeres, Náuticos de Cancún y autoridades En qué gastar Cuando paseó el museo fue ideal Y originalmente teníamos que conseguir 200 mil dólares para 200 esculturas Finalmente pudimos conseguir más por otras fuentes de patrocinios Como puede ser con la culta Como es el dólar que le cobramos a los visitantes Que atienden al museo y que se lo pagan a los prestados de servicio Ok, ya la última pregunta para ir aterrizando ¿Hacia dónde se dirige Musa? ¿Cuándo terminará? ¿Y qué es lo que estaremos viendo en las siguientes etapas? Nunca va a terminar Musa es al infinito Sí Porque hay muchas opciones Dentro del mismo parque marino hay muchísimo espacio en donde colocar piezas Estos 1300 piezas que nos dieron de permiso Son solamente las primeras Se puede ir expandiendo ese número También podemos irnos a otras zonas como puede ser Cozumel Como puede ser el área del sur del estado Hay interés de muchos lugares internacionales como la isla de San Lucia Que quiere abrir rápido Algo parecido Algo parecido Brasil en la parte norte tiene una parte mediterránea Quieren abrir también Entonces nos vamos a expandir por todo el mundo Es quizás como el Google Qué bueno De los museos Qué bueno Pues muchas felicidades porque requiere de mucho trabajo De mucha constancia Y de mucho ánimo Porque pasa por etapas en las que a veces me imagino Es difícil encontrar aliados Y otras bueno pues las satisfactorias Como esta de resultados Cada noviembre entramos en crisis Todavía es casi por definición Y es muy divertido finalmente ver cómo superar el problema Yo cuando me junto con los náuticos Con todos los miembros aliados Pues hay barreras Y hay problemas Y hay un montón de cosas Le digo miren es que si nos enfocamos en el cómo no Seguro vamos a tener Claro Pues nos enfocamos en cómo sí lo vamos a lograr Bien Pues muchas felicidades Agradezco que estés otra vez aquí conmigo Y vamos a ver cómo nos quedó la carne ¡A dónde tú vas! No te pierdas esto Prepa la cocina y cocina con callejo A donde tú vas, no te pierdas esto Ven pa' la cocina y cocina con Callejo Cancún Pues ya está aquí la maravillosa obra de arte que hiciste en esta ocasión, después del Musa Y pues yo creo que vamos a probarlo, ¿no? Qué olor y qué deliciosa Se ve que está bien caliente Pues vamos a probarlo Mmm, muy bueno, ¿no? Delicioso Pues muchas gracias por estar conmigo, Roberto Oye, Antonio, muchas gracias por invitarme Y vamos a despedirnos de nuestros amigos Nos vemos en la próxima Recuerden, si les gustó, denle like, por favor, y compártanlo